Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Santiago Noticias Comenzamos con nuestra primera noticia, pues superada las expectativas, la UNEDON por la vida convocó a artistas, deportistas, celebridades y comunidad en general para apoyar a las familias más vulnerables a través de donaciones Con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, la participación de niños, jóvenes y adultos se vivió la UNEDON por la vida en el Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Tunja Dura, de mucho trabajo, corrimos de un lado para otro, recibiendo, viniendo a presentar, recibiendo, bueno, contestando llamadas, contestando mensajes Pero gracias a Dios, o sea, mucho más de lo que esperábamos, teníamos esa plena confianza en Dios y en los tunjanos, en los colombianos Y fue asombrosa la cifra, pues ahora nos queda ponernos a organizar, porque hay muchos mercados que vienen organizaditos, pero otros que vienen como sueltos de unas cosas y otras aparte Entonces tenemos que organizarlos y comenzar las entregas Cabe recordar que diariamente se están entregando un aproximado de 500 mercados, tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio De acuerdo a los procesos de verificación de base de datos ¿Qué podemos hacer para dotar el hospital? Porque como ustedes ya saben, es el hospital COVID de la ciudad, entonces necesitamos prepararnos, Dios no lo quiera Gracias a Dios hemos estado muy bien, digámoslo entre comillas, pues en comparación con otras ciudades y con otros países Pero pues no podemos descuidar las medidas que se han tomado para que continuemos así protegidos Durante la Unetón por la Vida no solo se abrió el espacio para la recaudación de ayudas económicas, sino que también se recibieron cientos de alimentos Entre ellos perecederos como frutas, verduras, entre otros, junto a alimentos no perecederos que desde ya se empiezan a distribuir por la capital boyacense Bueno, ahora organizar la distribución de las ayudas de mercados, muchas ayudas nos llegaron de alimentos perecederos Por eso nos toca desde mañana organizarlos para llevárselos a las familias que lo necesitan Y de la misma manera mirar cómo podemos empezar ese trámite para la dotación de nuestro hospital, gracias a la ayuda de los tunjanos Por otra parte, no solo las autoridades se sumaron a esta Unetón por Tunja, sino que también artistas como María Mulata, Don Gediondo, Boyacumán Celebridades como Pirre Alejandro Riaño y deportistas de la talla de Egan Bernal, Yerrimina y Nairo Quintana Se unieron a través de las subastas de prendas representativas en las carreras profesionales de los mismos Durante la transmisión manifestó la intención o la necesidad de dejar más tiempo la camiseta en rifa ¿Por qué? Porque muchas personas no habían alcanzado a comprar la boleta Porque muchas personas por las restricciones de pico y cédula, pico y placa no pudieron hacer la consignación Otras personas de otros países le manifestaron que dejar abierto un poco más para poder recaudar más fondos Y atendiendo la solicitud de Nairo, se va a dejar esta rifa de la camiseta hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde Haremos la rifa en vivo con toda la transparencia para que las personas que se vinculen a partir de este momento Puedan seguir soñando con tener esa maglia rosa con la que Nairo se coronó campeón del Giro de Italia Pues a través de las donaciones como las realizadas por Nairo Quintana y demás deportistas y artistas Se sumaron ayudas para completar la meta que inicialmente había sido propuesta para alcanzar los 500 millones de pesos Cifra superada al término del evento Recaudamos 1.070 millones de pesos, un poco más, un poquito más Pero entonces está entre dinero y ayudas alimentarias que se van a traducir en bienestar para toda la gente Aunque la UNETOM por la Vida tuvo lugar el pasado 22 de abril La comunidad puede seguir apoyando esta iniciativa por medio de la cuenta corriente de la vivienda Habilitada para realizar sus donaciones en efectivo o comunicándose al 315-349-3530 Para la entrega de ayudas en especie como mercados o insumos médicos Hay muchas personas que por alguna razón no nos pudieron apoyar hoy Pero nos han prometido apoyar mañana, el viernes, incluso la semana entrante Y pues sí, esta cuarentena todavía se demora Entonces necesitamos cubrir las necesidades de las familias Entonces sabemos que tenemos que seguir trabajando muy fuerte Tenemos que seguir buscando estrategias para llevarles alimentos y lo necesario a las familias Entonces pues sí, ahí vamos a seguir recibiendo y trabajando De esta manera la comunidad que desea adoptar a una familia lo puede continuar realizando Para lograr cubrir la alta demanda de familias que requieren de la entrega de alimentos Durante el aislamiento obligatorio Continuamos con nuestra segunda noticia La Casa del Menor Marco Fidel Suárez continúa trabajando por todos los niños, niñas y adolescentes del departamento Por eso, en esta ocasión busca que desde las casas participen en el concurso departamental de talentos La Casa del Menor Marco Fidel Suárez es una institución reconocida por su trabajo en pro del bienestar de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Boyacá Por eso, en este tiempo de cuarentena continúa desarrollando programas de prevención e información de la población boyacense Hoy Casa del Menor desde el confinamiento quiere invitarte a que participes en el concurso de talentos Un concurso que busca resaltar valores familiares como la unión, la comunicación, el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo Este concurso departamental invita a que los boyacenses participen desde sus casas en cualquiera de las categorías en las que se encuentran Actividades físico-deportivas, escénicas y artísticas mediante la grabación de un video También queremos resaltar las habilidades y destrezas de nuestros niños a través del canto, del baile, del dibujo, del teatro y del deporte Te invitamos a que te inscribas en el correo electrónico casa.menor.boyacá.gov.com También los interesados se podrán comunicar a través de las redes sociales de la Casa del Menor para recibir mayor información acerca de las condiciones del concurso O al correo electrónico talentocmmfs.gmail.com Las inscripciones iniciaron desde el 23 de abril y estarán disponibles hasta el próximo miércoles 29 de abril Día 28 de mayo tendremos nuestra gran premiación a la creatividad, originalidad, esfuerzo y dedicación de nuestros niños y niñas en todo el departamento de Boyacá Te invitamos a que no te quedes por fuera, a que hagas parte de este proyecto y a que construyamos de nuestros hogares un espacio de esparcimiento y diversión sana Podrán participar en el concurso todos los niños, niñas y adolescentes en compañía de los familiares o acompañantes con los que estén compartiendo en esta cuarentena Continuamos con nuestra tercera noticia, pues con el apoyo del sector público y privado Paipa avanza en la lucha contra el COVID-19 acompañando a los habitantes de la capital turística del departamento La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, a través de su subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental, la ingeniera Natalia Vázquez Decidió apoyar a algunos productores agropecuarios de Paipa y sus municipios vecinos para comprarles parte de sus productos y a la vez donarlos al gobierno de la capital turística Bueno pues Corpo Boyacá, a través de una estrategia denominada Boyacá Cultiva Solidaridad Lo que buscamos es por una parte comprarle los productos a nuestros agricultores boyacenses y traerlos a los bancos de alimentos de los municipios En este caso a nuestro municipio querido Paipa, que tiene algunas familias que se encuentran en vulnerabilidad y requieren algunos alimentos para mejorar y terminar de completar su dieta nutricional Luego de la recolección de alimentos estos fueron entregados a la alcaldía del municipio, quien es la encargada de distribuir las ayudas alimentarias a las familias y personas más vulnerables de Paipa Hicimos el ejercicio de localizar a algunos productores agropecuarios del municipio y de municipios vecinos como Sotaquirá Adquirimos los productos entre otros huevos de codorniz, huevos campesinos, lechuga, papa, arándanos y también productos no perecederos para complementar la dieta de los paipanos que están en un momento de necesidad en esta época En total fueron 10 docenas de lechuga, un bulto de arveja, 11 bultos de papa, 20 cajitas de arándanos, 6 cubetas de huevos campesinos, 20 cubetas de huevos de codorniz, 10 canastillas de durazno, 75 kilos de sal, 75 libras de lentejas, 150 libras de arroz, 150 paquetes de pasta, 75 frascos de aceite y 150 panelas moniquireñas Bueno para Corpo Boyacá todo el territorio boyacense es muy importante y su jurisdicción y pues cada uno de los municipios significan mucho para nosotros y en este caso pues Paipa es uno de los focalizados en nuestra estrategia En Boyacá cultivamos solidaridad así como otros varios municipios del departamento A esto se suman los esfuerzos municipales para continuar brindando seguridad y bienestar a los paipanos también con medidas de desinfección una iniciativa de la alcaldía local con el acompañamiento de la empresa Cementos Argos Esperamos que a través de estas gestiones, a través de estas actividades, en este caso el agradecimiento especial a Argos que nos permite precisamente llegar a tener este tipo de herramientas para seguirle contando a la gente que vamos trabajando y que este frente a hacer probablemente una completa barrera hacia lo que tiene que ver con el COVID-19 sea una realidad entre todos con el aislamiento y con el esfuerzo de la administración municipal Pues fueron el pantano de Vargas, la concha acústica y demás espacios públicos los cuales fueron escenarios de jornadas de desinfección y limpieza propuestas por la alcaldía de Paipa en compañía de la cementera Argos para garantizar y continuar luchando contra el COVID-19 Vamos a unos pequeños mensajes de interés y ya regresamos con más información Amables santividentes, este domingo 26 de abril tendremos nuevamente la celebración de la Sagrada Eucaristía Desde aquí, la capilla de la Curia Arquidiocesana de Tunja Próximo domingo 26 de abril, desde las 8 de la mañana, los invitamos a compartir con nosotros la celebración de la Sagrada Eucaristía El Señor los bendiga y nos vemos y nos encontramos en la celebración eucarística este próximo domingo Es hora del correcto lavado de manos En Telesantiago el COVID-19 lo combatimos todos Como sociedad tenemos un gran reto frente a nosotros Ahora mismo en el mundo, miles de personas están luchando en clínicas y hospitales aferrándose a la vida Estamos a tiempo de hacerle frente a esta pandemia y solo con conciencia social lograremos unirnos para seguir adelante Es tiempo de reflexionar y agradecer por esta nueva oportunidad que nos brinda la vida Compartamos unidos en familia y hagamos que brille nuestro hogar Tunjanos, de nuestra solidaridad depende que logremos curarnos como sociedad Quedémonos en casa, al cuidarnos protegemos a los que más amamos Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero A ti, que haces parte de la familia Telesantiago Te invitamos a participar de la Coronilla de la Divina Misericordia Desde las 3 de la tarde a través de nuestra señal de televisión y redes sociales Recuerda que en Telesantiago oramos por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lávate las manos con agua y jabón Al estornudar o toser, cubre nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable En Telesantiago, el COVID-19 lo combatimos todos Me cuido, te cuido, quedémonos en casa Unidos evitamos la propagación del COVID-19 Tunja, la capital que nos une Volvemos con nuestra cuarta noticia pues la Alcaldía Mayor de Tunja está preparada para la segunda extensión del aislamiento obligatorio que inicia el próximo lunes 27 de abril Con el anuncio de la extensión del aislamiento obligatorio preventivo anunciado por el Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de Tunja se prepara para dar cumplimiento del mismo en la capital boyacense Las medidas de restricción en cuanto a pico y cédula y pico y placa se mantienen en la ciudad de Tunja La solicitud que se hizo al Gobierno de revisar el tema de salir a hacer deporte está en curso Desde Tunja no consideramos oportuno salir a hacer deporte En esta extensión de la cuarentena que inicia el lunes 27 de abril e irá hasta el próximo 11 de mayo El Gobierno Nacional también anunció la reapertura de algunos sectores económicos en el que se incluye la construcción Pero de los cuales la Alcaldía Municipal espera los lineamientos de presidencia para permitir la reactivación de las labores en dicho sector Esperaremos los lineamientos nacionales para dar una reglamentación desde lo local Y atenderemos los lineamientos de la apertura secuencial de las empresas, de los renglones de la economía Que van a empezar a activarse siempre y cuando cumplan absolutamente con todos los requisitos de protección, de aislamiento y de garantías para la no propagación del virus Con lo dicho por el alcalde de la capital boyacense se continúa con el pico y cédula para realizar el abastecimiento de víveres con dos números por día Así como el pico y placa las 24 horas para vehículos particulares y motocicletas mediante el último número de la matrícula Con el formato de pares e impares Seguimos con nuestra quinta noticia pues el grupo de incorporación de la Policía del Departamento de Boy Invita a los jóvenes a preinscribirse a la convocatoria bachiller a patrullero La Policía del Departamento de Boy invita a los jóvenes a ser parte de la institución a través de la convocatoria bachillera patrullero Agradecerles por este espacio que nos brindan, permitiéndonos darles a conocer a los jóvenes y señoritas sobre la convocatoria bachillera patrullero La cual se encuentra abierta y está disponible para todos aquellos jóvenes que quieran ingresar a nuestra institución Una de las mejores policías a nivel mundial Para poder ingresar y preinscribirse en la convocatoria Los interesados han de cumplir los requisitos dispuestos por la Policía Departamental Para darle continuidad con plena normalidad al proceso mismo Decirles que los requisitos son sencillos Deben estar entre los 18 y 27 años si son bachilleres Si tienen algún título técnico, tecnológico o una carrera en pregrado hasta los 30 años Deben ser solteros, no tener hijos, no tener alguna investigación en curso Para aquellos interesados no es necesario salir de sus hogares Pues a través de los canales digitales podrán realizar el proceso de preinscripción de manera ágil y certera Encontrando el paso a paso para realizar dicho asunto Es muy sencillo el proceso, lo que deben hacer es ingresar desde sus casas a la página de la policía Para realizar la preinscripción Preinscripción que la pueden hacer a través de la página desde sus casas www.policia.gov.co La institución cuenta con una amplia gama de beneficios para aquellos patrulleros que integran la misma Durante todo el tiempo que allí laboren y posteriormente Es muy importante que ustedes conozcan los beneficios que la institución puede brindarnos Una presión durante los 25 años trabajados, un salario, un trabajo fijo El tener esa posibilidad de estar en las diferentes especialidades de la policía nacional El tener esa posibilidad de proyectarse en la institución ascendiendo en los grados superiores Con modalidad presencial, hombres y mujeres interesados podrán adelantar su proceso de incorporación En la página web www.policia.gov.co En el enlace incorporación Esa es la invitación para todos aquellos jóvenes y señoritas que se encuentran en el departamento de Boyacá Para que se vinculen a la policía nacional Tenemos la convocatoria bachillera patrullero en este momento Habilitada para todos los que deseen servirle a la comunidad, servirle a la patria Se pueden comunicar con nosotros a las líneas 321-431-3407 321-431-3407 De esta manera aquellos jóvenes bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales Podrán vincularse a la institución de la policía del departamento de Boyacá Finalizamos con nuestra sexta noticia Pues Cimes Colombia ha donado al Ministerio de Salud y Protección Social Una unidad móvil dotada con equipos para el cuidado materno infantil Y atención del COVID-19 en las zonas rurales del territorio nacional Queremos dar por recibida esta unidad móvil Que cuenta con las mejores características para poder dar la atención en áreas rurales Y en áreas de pequeños municipios de Colombia Y que obviamente como contribución de Cimes Contribuirá también no solo al área materno infantil Sino también tiene facilidades para el manejo en el caso del COVID-19 Muchas gracias a la gente de Cimes Y damos por recibida esta unidad móvil Que administrará la Cruz Roja Colombiana Estamos muy contentos de poder dar entrega para el servicio de la población Para el servicio del gobierno a través de la Cruz Roja De esta unidad móvil La cual está equipada con toda la tecnología Que nos permite seguir luchando contra esta pandemia del COVID-19 Hasta aquí toda la información en Tele Santiago Noticias Muy buenas noches